Votar en persona será muy diferente este año debido al coronavirus, pero todavía necesitamos votar. No esperes hasta el último día. En muchos lugares puedes votar ahora mismo. Esto es lo que debes saber para salir a votar en persona y mantenerte protegido del COVID. Primer paso, encuentra tu urna de votación. Si estás registrado para votar, recibirás tu urna designada. Necesitas votar en tu urna designada o en el área designada si es posible. A veces la urna para votar temprano o el día de la elección en noviembre 3 es diferente. No lo compliques y mejor checa tu área designada aquí. Otro consejo, checa si el lugar de votación ofrece la opción de votar desde tu vehículo. En algunos lugares es una opción y no necesitarías salir de tu vehículo. Segundo paso, checa si debes traer tu identificación. Esto depende del estado en el que vives. Visita este sitio web para aprender más. Tercer paso, protégete contra el coronavirus. No importa lo que hayas escuchado, sí es posible votar en persona y mantenerte seguro. Antes de salir de casa, asegúrate de tener lo siguiente. Una mascarilla, desinfectante, sea en gel o toallitas, es necesario para que puedas limpiar el equipo de votación. Si es posible, puedes traer guantes desechables. Asegúrate de lavarte las manos antes de llegar a casa o antes de tocar tu cara. Algunos lugares recomiendan que lleves tu propio palito o un cotonete para tocar el equipo o que lleves tu propio lápiz para llenar la papeleta. Ponte zapatos cómodos y abrígate si necesitas esperar en fila. ¿Ya apuntaste estos consejos? Casi estás listo. Aquí hay otros consejos. Primero, sea amable y mantén por lo menos seis pies de distancia entre ti y otras personas, aunque estés en fila por mucho tiempo. Si quieres evitar una larga fila, trata de llegar lo más temprano posible. Muchas de nuestras comunidades, en veces, tienen que esperar mucho tiempo. Entonces, si es posible, llévate una silla que sea de dobla y una sombrilla en caso de que llueva. Aunque haya una larga fila, quédate en la línea. Si estás en línea antes de que cierren tu urna de votación, es ley que te tienen que dejar votar. Si alguien te dice que no, inmediatamente llama a la línea de protección en español. Para más información, envía BVOTA al 877-877. Y no te quedes en casa. Asegúrate de votar.